Los buses que tienen que ingresar a San Isidro del General se quedan en la zona del Brasilia. Los usuarios tienen que caminar un buen tramo, pero las personas consultadas por TVSUR Canal 14 este jueves ven con buenos ojos la manifestación de protesta que se realiza en el puente sobre el río Gilguero y que tiene el paso obstaculizado. Don Ronald, ¿tuvo que caminar un poquito hoy? Sí, un poquito. Normalmente lo acostumbro a hacer por deporte, pero no es nada del otro mundo hacerlo un poco también. ¿Qué opinión le merece la manifestación? Mira, muy de acuerdo. Como costarricense, por supuesto, defender los derechos creo que es un momento mientras prive el civismo, el respeto, la constitucionalidad, pero por supuesto como costarricenses estamos obligados a defender nuestros derechos. Creo que hace como ciento y resto de años que los antepasados lucharon de forma similar y aún mayor porque usted y yo disfrutemos de libertad, de beneficios, de derechos. Yo creo que ahora nos toca a nosotros, esta generación, para cultivar un poquito a los hijos y a los nietos, ¿verdad? Pero completamente de acuerdo y felicitaciones a los que están organizándolo mientras prive el respeto, como te digo. Está muy bien hecha, pero calles no debería de cerrar. Eso debería ser un poquito de conciencia también de nosotros. Hay otros medios que se puedan actuar para que el presidente entienda que nosotros somos pobres y que necesitamos a como él necesita a nosotros. Entonces que las calles no deberían de cerrarse, porque hay muchas cosas. Aún más, usted no tiene miedo que el CODI siga con ellos aquí también. Es un peligro que también estén aquí. Otra cosa, me gustaría que el presidente pudiera poner un poquito, pero de un corazón de Dios, no de la tierra, que sea un poquito hábil y un poquito abierto hacia nosotros, que no nos quiten tanta cosa porque nos está haciendo mucho daño. Que si él no piensa que Dios existe, dígaselo, por favor. Gracias, eso es todo. No, está bien, está bueno. Ya es suficiente. No quieren amararse la faja, quieren que todos paguemos los platos rotos. Lo necesario es reducir el gasto público y quitarle los privilegios a esos que tienen pensiones de lujo. Y la otra cosa que pueden hacer también es eliminar exoneraciones que no deben, porque no deben hacer exoneraciones a esos millonarios. De que tenemos que unirnos como pueblo, representando a Pérez Celedón. ¿Está totalmente de acuerdo? Claro que sí. Pero con gusto, porque no es justo. Fui una de las que puse el dedo para el presidente. Y la verdad que me siento muy avergonzada. Me siento muy avergonzada. Y lo que ayer le dijo, la diputada, yo ya era agarrado y vuelo. Y no pongo mala cara en el país, porque aquí nos está dejando. Y los culpables somos nosotros, porque nos dejamos y todos nos dejamos y nos dejamos. Es como cuando usted tiene familia en tu casa. Si usted no pone orden en tu casa, desde un principio la casa se le va. Si usted desvía su camino desde un principio, se pierden todas las buenas costumbres que tu papá y tu mamá les enseñó. La honradez primero, ¿verdad? Ser responsable con su familia. Y anoche yo me desperté pensando, digo, no, el presidente no tiene la culpa, lo tenemos todos. La tenemos todos por dejarnos y por ver que la corrupción se fue metiendo y nosotros la aceptamos. Tranquilo, es que ya no se puede más. No se puede soportar lo que este gobierno está haciendo. Hay que seguir adelante, cueste lo que cueste, ¿verdad? Ya, ya mucho abuso, mucho impuesto para la gente pobre, pero no se fijan en los ricos, que son los que tienen que pagar. Nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber impuesto, pero con justicia. Y ese país lo vamos a defender, cueste lo que cueste. Los generaleños consultados apoyan este movimiento. Vamos a poder acercarnos. A perdon bringe Bitcoin en el segmento del globo. Vamos a entender en el segmento del globo. Vamos a entender. Vamos a entender. Vamos a entender. Vamos a saber. Gracias.